Perdí a mi papá, aquí estamos muchos de los que perdimos un familiar ahí y no hemos recibido nada, no nos han dado nada, no esperamos también que ellos por ejemplo llegaran, nosotros pues resolvimos nuestra situación, pero igual pues el interés por los ciudadanos debe ser el mejor yo creo, entonces cuando quieren el voto si van corriendo a buscarnos y ahorita tenemos pues la necesidad de que se nos atienda, tenemos la necesidad de que a nuestras familias pues también se les reconforte, no, no, o sea llegaron prácticamente a burlarse de nosotros porque los vimos cuando empezó y nunca más los volvimos a ver, dijeron que iban a ayudarnos y no nos han ayudado, ni siquiera se han tomado el tiempo para recibirnos, atiendan este problema porque ya no vamos a querer poner más muertos nosotros, ya estamos hartos de esta situación, este problema lleva ya mucho tiempo, ya tocó un extremo y nuestras familias corren peligro, nuestro pueblo siempre ha estado amenazado y pues ya responsabilizo también a todos los niveles de gobierno que no nos hagan caso. ¡Gracias!